Hermanos por un momento y una actitud de deseado al deseado de las naciones. El cantar de los cantares dice, ¿Quién es esa que sube del desierto, recostada sobre el hombro de su amada? Y es la amada que ha sido tomada para ser reina en el palacio real. Tú y yo un día vamos a ser alzados de este planeta para encontrarnos de una vez para siempre con el amado Jesucristo. Ven, ven Señor Jesús. Como una novia que espera su amada, yo por ti esperaré. Como una doncella ataviada en el desierto, yo por ti esperaré. Apresúrate y ven, apresúrate y ven. Ven, ven, ven amado, ven, 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 ven amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, ven amado, ven, 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 ven amado, dansemos juntos al Señor. Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el hijo de abonar. Rey de reyes, 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 de la tribu de judá. ¡Corre los hijos! ¡Corre los hijos! Ven, 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 ven amado, ven, 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 ven amado, dansemos juntos al Señor. Ven, 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 ven ¡Ley de Reyes! ¡Ley de Reyes! ¡De la tribu de Cuba! ¡Ley de Reyes! 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 ¡Ley de Reyes!